de youtube, estamos en un nuevo video y bueno vamos a hacer un episodio del Dragon Ball Xenobars 2 si si les gusto pueden darle like y se pueden suscribir mientras tanto yo voy yo voy a jugar no me acuerdo donde estaba vamos, así que voy a empezar a refrescar memoria ok me parece que estamos en Goku Xenobars si, estamos en Goku Xenobars según yo, eh según yo no sé si me acuerdo porque yo hice más 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 personajes lo sigo usando variablemente se lo usa pelibak que es otro personaje porque yo probé el juego bueno está empezando espero que está grabando según yo estábamos aquí ah mira bueno llamaron a Sheldon como voy a ir voy a ir voy a ir tengo una simple request la gente de Kansan han hecho su voz Great Shenron 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 elegido aquí Si no tengo que conseguir el deseo de un hijo, ¿correcto? Sí, por favor, Shenlong. Ah, mira. Ah, mira, Shenlong se lo completó al tronx. No es por la patrulla, el tiempo y la protección de la historia. Así es, esforcémonos al máximo. Bueno, vamos a intentar pasarnos esto. Que para nosotros va a ser una tremenda batalla. Pero para mí me va a costar más trabajo. Ya saben por qué. No es por eso, sino que es por... Porque yo no me sé mucho de los controles. Yo sé mucho que no me lo puedo. Entonces, no puedo mucho. Este video va a durar unos 22 minutos. Pero en realidad... En realidad dura más o menos... Dura más o menos, eh... Para ustedes, tal vez dura 5 segundos. Bueno, no 5 segundos, tal vez 22 segundos como yo. Pero lo voy a editar. Después de editarlo van a ver que va a estar hermoso. Bueno, si ya lo habéis meditado... Si no hay que estar hermoso... Bueno... Si no, no me importa. Vaya, cariés a tele. No te remites un poco para nuestro mercado. A ver si eres un herrero verdadero. Alguien está atento a mi parámetro. Ok, voy a pelear con tráfico ahora. Lo más fácil de todo el mundo. Ya van a decir por qué digo lo más fácil. Ya van a ver. Dentro de poco. Dentro de poco. Ahora. Toma eso. Toma, 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 toma. Uy, el... El pibe. Jojo. Ven porque es fácil. Uy, me la esquivó el pibe. Vamos. Toma. No. Ya me tenía preparado, eh. Uy, Dios. No le puedo dar ni uno. A ver. Son lentos. Realmente. Y ahora son tan lentos. Toma. Toma. Bueno, ahora sí. Ahora sí me entrenas. Rango Z. Ven porque lo digo. Todavía no me gasté las medias de STP. Bueno, en antiguos episodios. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero yo no me gasté tanto las medias de STP. No. Me pongo. No. El final. El final voy a ir al portico. ¿A dónde viene el tiempo? Voy a dar lo que se me da. Si tengo alguna misión voy Debo tener varias misiones Las misiones secundarias son difíciles Por eso mismo Si son difíciles son para mi Mira Me va a costar entrar Lo estoy editando a las 3 de la mañana Gracias por ver el video que Fue reprodujo en ese entonces Echemos un vistazo Ok, a ver La imagen sale clara Muy bien, parece que funciona Hola, me llamo Fue Todos ustedes han sido de gran ayuda para mis experimentos Ahora ha llegado el momento de mostrarles mis hallazgos No saben lo emocionado que me siento No se como lo emocionaron Lo que hicieron en tiempo a esto Pero estoy seguro de que los invitados Los darán buque abiertos Así que hagan lo que hagan Para permanezcar detentos, ¿de acuerdo? Muy bien, creo que ya es hora de... ¿Eh? Vaya, parece que tenemos un invitado Él también querrá ver esto Él tapando todo Y ahora Al pobre de Trunks Ya llega hasta muy lejos Fue No lo creo Ahora estoy comenzando Y ahora le va a meter Eso a Trunks Y se va a trabajar Una de nada Según yo Ah, mirá ¡Involución! ¡Ahhh! No, 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 no Ya que es la transformación Muy bonita Eso solo va a durar Una Unas Misiones Algunas Una misión O una pelea A ver si ya sé que Acabo de comenzar Pero Quiero Quiero editar el video Y Y si no Y si no puedo hacerlo De otra manera Por ejemplo Eh Vemos mi celu Que se está haciendo el video En cámara Porque después lo voy a editar ¿Se entiende? Bueno Eh Los youtubers usan Esto Para hacer un detox O algo más Lo único que me faltaría Es el micrófono Para que se usa Más bien No tengo solo uno Entonces Entonces es mi primer medalla Otra vez Ah Espera Por ahí está la Kaidoshina ¿Qué es un tonto? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? No Sino Está debajo del techo En realidad épica, podemos caminar haciendo una misión. Es importante y mejor. Es importante y mejor. Me parece que es ahí. Ah, claro. Ah, entonces es ahí, pero no todo. Ya es, ya es. Pero me choco, me choco, dale. Ah, pero es bonito, quizá. Sí, yo tenía la patrullera de patrulleros. Bueno, una misión de patrulleros. Vamos a... No. Quiero una pelea. Bueno, entonces nos vamos a abrir el tiempo. Ah, mira. No. 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 Las emisiones, ¿por dónde vas? Primero, una de las emisiones. De ahí. De ahí. A ver. Sí. Eventos de emisiones, patrulleros de patrulleros. Para eso. Es a ti que me eligieron para realizar la clase. ¿En tu caso? Sí. Sí. Compañera tuya de la clase. De clase. No es que quiera ahora, pero encantaría si enfrenta un duelo uno contra uno para ver... Cuenta tuya de la clase. Es a perdida. Consíguelo en la formación práctica. Consíguelo en la formación práctica. No me lo pongas fácil en la formación práctica. Nunca lo. Ja, ja, ja. No te lo voy a poner más. Así que es mejor que cuando peleemos y es lo mejor de vos. Ah. No te la voy a poner fácil. Esta batalla y cerraríamos con el video. Ahora sí. Ah, no. No la marco. No se puede. Uy, Dios. No se lo voy a poner fácil. Ya se lo dije. Ya se lo dije. No te lo voy a poner fácil. Nunca. Uh. Esta también se me transporta, ¿eh? Lo de los ataques yo le... No me hizo nada. Es súper débil. Ah. Ahí me hizo algo, pero... Ojo, ¿eh? Pan. Pan. Ah. Te lo estás, ¿eh? Toma eso. Y eso. Y eso, y eso, y eso, y eso. Y eso. Empezamos bien. Bueno, y vamos a terminar. Vamos a terminar bien. A ver. Listo. Y bueno, chicos, terminaríamos con el video. Esperen. Y bueno, chicos, acá se acaba el video. Muchas gracias por ver. Suscríbanse y denle like. Si les gustó el video, compartanlo si es que quieren. Y bueno, ahora a editar.